Ficsol es un producto nuestro de la familia de los polímeros híbridos que es una tecnología que hoy día es una tecnología de punta en el mundo, nosotros somos uno de los primeros de los pioneros desarrolladores de esta tecnología, es muy innovadora y les vamos a hacer una demostración práctica de una de las características más importantes que tiene el producto que es el gran agarre inicial que tiene, un adhesivo se aprecia o se aprecia muy bien cuando agarra muy bien al inicio de su uso, usted puede ver una pieza que tiene en este minuto todo adherido con Ficsol, icopor, espejo, cerámica, ladrillo, cemento, acrílico, se puede ver claramente que todo está adherido con esto y de manera permanente, este es un gran adhesivo y este es un adhesivo que cura en presencia de humedad o también incluso bajo agua, que es de las características más innovadoras que tiene este tipo de productos en el mercado, no hay muchos productos que hagan esto dentro del mercado, en este instante vamos a hacer una prueba en la cual vamos a poner unos cordones muy sencillos de adhesivo, este es un adhesivo sellador y vamos a hacer una prueba, esa piedra que ustedes ven ahí, ese conjunto de materiales pegado pesa aproximadamente 10 kilos y vamos a ver el gran agarre inicial que tiene, ahí vamos a hacer una adhesión, acomodamos la pieza, ya hacemos un poco de presión e inmediatamente nosotros vamos a tener un gran agarre inicial, ya, este agarre inicial es una de las características principales del producto a pesar de que todavía no esté curado, no esté seco, el producto se puede acomodar, ya, se puede mover, incluso se puede remover de la pieza, ya, y se puede volver a hacer la misma aplicación y con eso nosotros garantizamos o demostramos que el agarre inicial sigue intacto en el producto, este es un producto de una tecnología nueva, se llaman polímeros híbridos MS y son uno de los desarrollos más importantes de la familia de Saudal, Saudal productos europeos de gran calidad para el mercado colombiano y para el mercado mundial.